Música Gracias por continuar en arroba meridiano CNI Recuerde que todas las tardes estamos en estudio 88.5 88.5 de la frecuencia modulada En el interactivo CNI Donde cada tarde planteamos las cosas como son Escuche ese programa y si le gusta Recomiéndeselo a un amigo También las grabaciones de este programa De arroba meridiano CNI Las colgamos diariamente en nuestra página de YouTube Nuestro canal de YouTube Canal Nacional de Informaciones Así como está en el cintillo Canal Nacional de Informaciones Suscríbase y le llegarán automáticamente Todos los comentarios que hacemos Y las entrevistas Y ponga ahí si le gusta o si no le gusta Y si le gusta Recomiéndesela también a un amigo Como le habíamos prometido Tenemos un invitado de lujo en el día de hoy Es el señor Rafael Pepe Abreu Presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical A quien le damos la bienvenida a don Pepe Bienvenido Encantado Antonio ¿Cómo va todo? Y decide que ese canal nacional de información Es de YouTube Así es Por ahí la entrevista que hicimos aquí La subimos Y fue muy ilustrativa Para los trabajadores Porque tú sabes que a veces Tú escuchas la información fidelina O sea como uno la da A veces no es fácil A veces llega una información Que no es la que uno ha expresado Porque en el camino Hacen interpretaciones Cambios Etcétera Etcétera Y a veces te ponen a declarar Cosas que no han sido Entonces ahí la gente Tuve la oportunidad De oír Sobre el código Lo preciso O sea lo que Bueno y vamos a hablar Vamos a hablar Comenzando hoy Don Pepe Precisamente de eso Hace días que se está hablando De que Habría algún tipo de negociación Reuniones cordiales Entre el Consejo Nacional De la Unidad Sindical Entre los empresarios Y el Ministerio de Trabajo Buscando reformar El código laboral Ustedes mantienen Una actitud dura Respecto a la cesantía Respecto al tema De los embarazos El proceso que deben tener Las mujeres de ir a sus casas Y otras cosas Me gustaría que nos hablara Un poquito de como van Esas negociaciones Y si ya finalmente Los empresarios Están dispuestos a ceder En la cesantía Si Todos los jueves A las 3 de la tarde Se desencuentra En el Ministerio de Trabajo En el que Bajo liderazgo Del Ministro de Trabajo José Ramón Fadur Monchi Se llevan esas conversaciones A cabo Hay que entender Don Daniel Que este es un diálogo Que tiene 3 años Llevándose a cabo Que ha agotado Diversos escenarios Palacio Nacional El escenario De Inter Finalmente Está hoy En el Ministerio de Trabajo Bajo la égida Del Consejo Consultivo De Trabajo Que es un organismo Acrito Al Ministerio de Trabajo Tú sabes Que el gran debate En ese escenario Se refiere a que Los empresarios Han planteado La necesidad De lo que ellos llaman Una reforma Que modernice Dicen ellos Y actualice El código laboral A los nuevos tiempos Es que lo modernice O que le quite Los derechos A los trabajadores Pero cuando tú analizas Esa palabra Y la concretizas En los hechos Entonces se descubre Que más que modernizar Más que reformar Para que se adecua A los nuevos tiempos Se busca Negar derechos Ahí viene La controversia Por ejemplo Para que la gente No pueda entender ¿Cuál es el derecho A la cesantía Para los trabajadores Que no tienen conocimiento Exactamente ¿Qué es eso Don Pepe? ¿Qué es la cesantía? Es bueno Explicarlo Siempre Siempre Y ser reiterativo El empresario Dominicano Tiene un derecho Sobre el trabajador Que es prácticamente Onímodo El empresario Hoy le dice A Juan Pérez Hemos decidido Prescindir De su servicio Pase por la oficina De recursos humanos Etcétera Etcétera Y ahí usted va a recibir Las prestaciones Que le correspondan En un plazo De diez días Correcto El trabajador Puede Querer Una explicación Y decir Mire yo quiero Que usted me explique ¿Por qué? Porque yo me porto bien Yo no he hecho nada Yo no estoy preparado Para irme Etcétera Etcétera Y el patrón le dice La ley No me obliga A dar una explicación ¿Por qué? Porque el legislador Le concedió Al empresario Ese derecho Sobre el trabajador Pero en cambio Entonces Le dice A ese empresario Usted tiene que pagarle A ese trabajador Una indemnización Que es la cesantía Es decir Porque usted tiene ese derecho A desahuciarlo Usted tiene entonces La obligación De para que no vaya A la calle Sin ninguna protección Pagarle una cesantía ¿Por qué? Porque aquí no estamos En Estados Unidos Ni en Finlandia Donde la gente Tiene un seguro De desempleo Donde acudir Esto no tiene Donde ir Entonces Por eso El empresario Tiene la obligación De pagarle al trabajador Esa cesantía ¿Qué quieren los empresarios Entonces? Los empresarios Quieren que nosotros Lo liberemos Del pago de cesantía No me diga O le pongamos Como ellos dicen Un techo De manera Que en esa frase Ellos están diciendo Si usted tiene Por ejemplo Diez años Trabajando en una empresa El techo de pago Sea de solamente Tres Tres años Por ejemplo ¿Entiende? Tres años Si usted tiene quince años Sean tres años Veinte años Sean tres años Alegando Alegando Que como el trabajador Supuestamente Al futuro Tendrá derecho A una pensión Entonces La cesantía Debe tener Un fin Específico En cuanto Al monto De los años Ellos No han dicho A nosotros También Que ese planteamiento De ellos Está dirigido A los trabajadores Nuevos A los trabajadores Contratados Al futuro No pero que eso No le afecta A eso Estaríamos hablando Que empleados Que tienen treinta años En una compañía O veinticinco años Tendrían algún tipo De problema Por esa situación Además de eso Que es muy importante Ese señalamiento También hay que entender esto Se presume que nosotros No tenemos derecho A negociar Hacia la baja Por los trabajadores Del futuro O sea Por la juventud Que viene Porque tú no puedes Guardarle Al trabajador joven Que ahora Va a entrar En un proceso De producción Etcétera Etcétera Tú no puedes Guardarle un mundo Laboral Peor Que el que hemos Vivido O el que han vivido Los trabajadores Actuales Como Mauricio Valle Por ejemplo En aquellos tiempos Luchó en el 46 Contra Trujillo Presionando El que hubiera derecho Que hubiese un código Que hubiese una ley De accidentes Oye En aquellos tiempos ¿Verdad que sí? Mauricio Valle Hacia eso Correcto Después lo de Peña Valdés Francisco Santos Asiento de los Santos Muchísima gente Luchó entonces Para que tuviéramos Este código De hoy Se supone que Otra generación Que luche Va a luchar Por un código Mejor que el que tenemos Nunca por el retroceso Los empresarios Quieren que nosotros Retrocedamos Además nos han propuesto Y es importante señalarlo Que nosotros Aceptemos Oye que proponen ellos Como que las desantías Se fraccionan Y por ejemplo Se les reconozca A los trabajadores De base Por ejemplo Los trabajadores De planta Correcto Pero que los gerentes Medianos y altos Se excluyan De las desantías Alejando que Como estos ganan Y que salarios Altos Mejores No necesitan Las desantías Y hay que decirlo Usted lo sabe Por experiencia propia Y porque se mueve En ese mundo Muchas veces Una persona Aunque sea gerente Tiene más líos Que cualquiera de abajo Porque tiene que Estar metido en un préstamo Por un apartamento Un carro Es un asalariado También Y el que vive Solo de salario Aunque el salario Sea aparentemente cómodo Entiendan lo que No es verdad Que le da para suplir Todos los gastos Porque a mayor responsabilidad Más obligaciones Como usted dice Así es Que se mete un apartamento Que se mete un carro Que tiene que vestir De otra forma Los hijos tienen que Estar en un colegio Se le agregan Una serie De problemas Que le obligan A un gasto Que es mayor Pero hay otra Otra de las cosas Que se está planteando Dentro de esa misma Modificación Que los empresarios Pensando en la clase Obrera quieren Es el tema De la gestación Las mujeres Salen embarazadas Y necesitan Una licencia De lactancia Durante Para cuidar a su bebé De tres o cuatro meses No estoy bien Ilustrado Con el tema De cuántos meses Que le toca Pero creo que es por ahí ¿Qué es lo que proponen Los empresarios A fin de que Las mujeres Que han quedado embarazadas Que van a parir ¿Qué es lo que ellos Quieren que se varíe Que se cambie? Me gusta Como va llevando el tema Porque nos ayuda A ilustrar Sobre cuál es sentir Y por qué Es que se dan La confrontación Para que no crean Como que uno tiene Un capricho O una actitud radical Como han dicho muchos No, no, no Nada de eso Es un tema Que tiene características Humanas La tendencia de hoy Internacional Es proteger La maternidad Entonces por ejemplo En la OIT Se aprobó El convenio 89 Que plantea Que a las mujeres Se le suba La protección Por maternidad A 14 meses A 14 meses Por año Es decir Está embarazada Bueno En vez de 12 meses Como era común En los países O 10 Se le eleve A 14 semanas 14 semanas Bueno Entonces aquí Ese convenio Se suscribió El convenio De la 14 De la 14 Semana El empresario Dominicano Ha dicho Y esto lo dicen Hasta muchas mujeres Empresarias Lo que es una contradicción Que el código Nuestro es Proteccionista Porque Impide Por ejemplo Que se le ponga Fin al contrato De una mujer Embarazada Que se despida De una mujer Embarazada Y que para el patrón Por ejemplo Desahuciarla A ella Tiene que pedir La autorización Del ministerio De trabajo Y además Tiene que pagar Un porcentaje De tres meses Adicionales Si la saca Por el estado De embarazo Que la mujer Tiene ¿Qué dicen Los empresarios Entonces Ellos dicen No Vamos a quitar eso Porque eso Nos impide a nosotros Contratar Más mujeres Dejemos en libertad Dicen ellos A la mujer De que negocie Con su patrón Que ella pueda Negociar con su patrón El tema Y si hace Quiere ir Que el patrón La pueda entonces Liquidar Con El mismo Y las mismas condiciones Con que Liquida a cualquier Trabajador Entonces nosotros Decimos no Porque la mujer Está en un estado De vulnerabilidad En ese momento No tiene la fuerza Organizada Ni mucho menos Para negociar Con un empleador Que tiene más poder Y por tanto Nosotros consideramos Que hacer eso Se puede prestar A abuso Del derecho Y por tanto Consideramos Que esa garantía A la mujer Debe mantenerse Entonces ahí hay Un choque A consecuencia de eso ¿Cuáles puntos Ustedes dicen No vamos a negociar Con el empresariado No vamos a ceder Y cuáles puntos Están dispuestos A ceder Ya mencionamos Dos Santía Y derecho De la mujer En estado de gestación Nos faltan dos más El otro Derecho Que nosotros Consideramos Que es irrenunciable Ese derecho A la terminación Del contrato Sin responsabilidad Porque eso va dirigido Básicamente A los jóvenes ¿Qué significa eso? Usted sabe Cuando uno Contrata un trabajador Cualquiera Si lo excluye De trabajo Lo desvincula Como dicen ahora Antes de los tres meses No tiene derecho A prestaciones Exactamente ¿Se entiende? Usted le pide Lo saca por ejemplo A los dos meses y medio No tiene que pagar A prestaciones Cuando el trabajador Tiene tres meses Ahí comienza Su derecho ¿Qué dicen los empresarios Entonces? ¿Qué quieren ellos? Que nosotros Extendamos La terminación De responsabilidad A un año ¿Se entiende? A un año Es decir Que nosotros cojamos Por ejemplo Digamos Bueno Está empleado ahí Usted lo puede pedir Sin prestaciones Hasta un año Eso es peligroso Porque eso va a permitir Entonces Que muchos jóvenes Lo pongan a trabajar Un año Once meses Lo sacan Vuelven y lo ponen Sacan el otro Vuelven y ponen Uno nuevo Y eso va a caer En el relajo Que cayó Un país desarrollado Que fue Francia Que después tuvo que Echarlo hacia atrás Porque se le llamaron Una rebelión ¿Te acuerdas Aquella rebelión Que hubo en Francia Choque Fue a consecuencia De que estaban creando Entonces un estado De lo que llaman De trabajo precario Que no lo resistía Un pueblo común Que no tenía garantías Que no tenía garantías ¿Y qué pasó? Se rebelaron Hubo choques Hubo muchísimas Confrontaciones Y tuvieron después Que esa legislación Dejala sin efecto Entonces aquí quieren Que para modernizar Y darle más empleo A los jóvenes Traer esa propuesta Y lo asombroso es Y tengo que señalarlo Con mucho A veces Sentimiento Que muchos diputados Jóvenes De esos que tenemos En el congreso Jóvenes De diferentes partidos Están convencidos De que eso es bueno Para la juventud No, pero que eso No saben de eso No saben de eso Y algunos Si saben No se dan cuenta Que eso Ellos no lo No lo que dirían Para sus hermanos Ni para ellos mismos No, porque ellos No viven esas condiciones No viven esas condiciones ¿Te entiendes lo que? Quien vive una vida vulnerable Que tiene que trabajar Para el día a día Para llevarle el pan A sus hijos A su familia Ese es el que necesita Que se le garantice Que si hay una situación Tal con un empresario Pues pueda tener Su dinerito Es el que piensa en eso Entonces hay otro tema Que es de la jornada laboral Es de la jornada Usted sabe que La jornada flexible Muchas veces En la práctica se da Muchas veces Hay empresarios Y trabajadores Que llegan a acuerdo Y dicen bueno Trabaja de este modo Dalo aquí Dalo aquí A veces Entre los mismos trabajadores Se dan acuerdo Que le dicen bueno Cúbreme tú hoy Y yo mañana te cubro Porque necesito hacer tal cosa Y todo eso se permite Ahora ¿Qué quieren ellos entonces? Ellos quieren que nosotros Por ejemplo Eliminemos el tema Referido Al monto de pago Por hora extraordinaria Usted sabe que La hora extraordinaria Se paga Un 35% adicional Más Que la hora normal Y eso es natural Porque se supone Que el trabajador Está haciendo un esfuerzo Como se dice Extraordinario Por encima del normal Está extendiendo su plazo Y además Ellos quieren Que en el caso De los días feriados Y no laborables Que el código establece Que se paguen doble Ellos quieren que nosotros Lo dejemos como sencillo Y convertir la semana Por ejemplo En un modo laboral En que un domingo Y un lunes sean igual Un sábado Y un jueves Sean lo mismo Entonces nosotros decimos Mira La lucha de la clase obrera Se originó En el tema de la jornada Usted sabe Aquellos acontecimientos De Chicago 1886 Que motivaron El primero de mayo Que se celebra Se conmemora todavía Hoy Que fue un derramamiento De sangre Un derramamiento De sangre Fue debido a una lucha Por una jornada laboral Que estableciera El descanso La preparación El trabajo Entonces nosotros No podemos retroceder A 1986 Echando para atrás Esa legislación Como quieren los empresarios Entonces ahí Estamos plantados En esas cuatro cosas Y decimos no Una pregunta don Pepe Porque lo que usted Está diciendo Es muy grave aquí O sea Quiere decir Que los empresarios Que esperamos Que sean ellos Realmente Que estén motivando eso Están dejando Al sector laboral Sin ninguna herramienta Porque si se modifica El código Desde ese punto de vista Solo con esos cuatro puntos Que hemos analizado Entonces el trabajador Se quedó en el aire ¿Cuál es la respuesta De ustedes Ante esa modificación Que ellos quieren plantear? Usted fija Como ustedes Dice Que deje el código Sin herramienta Trabajador sin herramienta Es que exactamente así Es lo que nosotros Le decimos precisamente A ellos Con eso Ustedes quieren Desmontar el código El código tiene 738 artículos Que ellos han analizado 38 Lo que le molesta Claro Entonces han analizado Precisamente de eso Lo que le conviene Entonces que Entonces que Nosotros Le hemos planteado a ellos Mira Ahí nosotros Nos transdigimos Hay 734 artículos Sobre lo que podemos hablar No quiere decir ceder Pero sí hablar Entonces a propósito De lo que usted decía De cuáles aspectos Se están dispuestos Por ejemplo A ceder Nosotros le dijimos a ellos Mire A ustedes le molesta El tema de los abogados Que muchas veces Le hacen Sentencia Temeraria Que le hacen Demanda inadecuada Que muchas veces Le intentan Por ejemplo Utilizar trabajadores Que no son Reales De la empresa Para hacerle demanda A ustedes le interesa El tema del duplo El tema de la 30 En esos aspectos Nosotros estamos En la imposición De buscar Soluciones Que sean adecuadas Y para eso Inclusive Estamos en la imposición Y así El doctor Albuquerque Rafael Albuquerque Que es uno de los asesores Nuestros Propuso La creación De un sistema Que amplíe La conciliación De manera que Todos los casos No se judicialicen Sino que puede haber Espacios De acuerdos Mayores que los que existen Hoy En el código A propósito El doctor Albuquerque Antes que se me olvide Entró esa misma pregunta Sí Ha saltado a la luz La situación De los trabajadores De autoridad portuaria Dominicana Viejitos Que tenían 20, 30 años Trabajando ahí Los mandaron A una pensión Miserable De 4 o 5 mil pesos Para que murieran Pero El acuerdo era Según nosotros Investigamos Que se le iba A dar la pensión Pero se le iba a pagar También como una especie De liquidación Bastante abultada Para que ellos pudieran Resolver sus temas De salud Vivienda Entre otras cosas Hay una comisión Que de hecho Le encabeza el doctor Albuquerque Que está estudiando Esos casos ¿Qué información Tiene usted Para eso viejito Don Petro? Una de las cosas Que debemos Decirle a ellos Es que Ese tema Se ha estado Manejando De una manera En que Nadie quiere asumir Entonces La responsabilidad Esa es la verdad Esa es la verdad El pasivo laboral Pasivo laboral Nadie lo que asumir Los navieros Que se beneficiaron De la juventud De sus trabajadores Hacerse desentendido El estado Gobierno Lo que han pasado Y el que está Tampoco Tampoco asumir La responsabilidad Entonces por eso Usted ve cada año El tema De la legalidad Para cual Que no existe El tema De las pensiones Que no se da El tema De la liquidación Que nunca se cumplió Entonces nosotros Decimos Que O sea Que tenemos La esperanza De que Después que esta comisión Está constituida Se busque una fórmula Que permita Que los que quedan Todavía vivos De esa gente Puedan disfrutar De manera definitiva De esa liquidación Y de esa pensión ¿Y qué tipo de asesoría Le están dando ustedes A esos Trabajadores portuarios? Ahí nosotros Estamos trabajando Con unos abogados Que están ayudando Contribuyendo con ellos Para ver si logramos Convencer A toda esta gente Que se beneficiaron De eso De la necesidad De reconocer El esfuerzo Que esta gente hicieron Porque como usted dice Se le condena Prácticamente a la muerte Cuando una persona Recibe una pensión De 5.117 pesos Así mismo ¿Entiendes? Y tengo estado Ya En la que Vive prácticamente Dependiendo De los medicamentos No Es medicina de diabetes Para el corazón Es asmático Ahí mismo se fuñe Está preso O sea No tiene oportunidad A pena De sobrevivir A pena de sobrevivir Con mucho trabajo Don Pepe En los últimos tiempos Las sociedades Han ido evolucionando Respecto al tiempo En que una persona Labora Hay sociedades Que han estipulado Que solo se deben Trabajar 30 horas Semanales Hay otras Hay otras que mantienen Su misma política Pero La tendencia actual Es que A que se trabaje menos Y el trabajo Sea más efectivo ¿Qué ha planteado El Consejo Nacional De la Unidad Sindical En estas reuniones Respecto al tiempo De trabajo De los trabajadores? Precisamente eso Nosotros hemos dicho Mira En lugar de De lo que ustedes Pretenden Que es Lo que ellos llaman El 4x4 Que sea 4 horas Trabajando Intensamente 12 horas Y supuestamente 4 días De descanso 3 días De descanso Posteriores Nosotros hemos dicho Usted está planteando Una tendencia Que va al revés De como El mundo Está Evolucionando Repítame otra vez Que es lo que yo quiero Para que lo entendamos Y ellos dicen Poner 4 días A la gente A trabajar 12 horas En vez de 8 12 4 horas más Y entonces Que supuestamente Esa persona Después Descanse En 3 días Consecutivos Esto como usted sabe Crea un ambiente En que desvincula A la gente Prácticamente Hasta De la costumbre familiar De 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 los vínculos Sociales Inclusive porque En eso que ellos plantean Entonces Un domingo Sería como un lunes Un día feriado Como un día Laborable Es decir No habría Respeto por estos espacios Entonces Nosotros decimos Esa no es la tendencia La tendencia es Al contrario Diminuir la cantidad De horas Para que sea Más efectivo El trabajo La gente tenga Más descanso Y permite entonces El empleo De más trabajadores ¿Entiendes? De más trabajadores Para disminuir El desempleo Pero precisamente En eso En que los empresarios Nuestros No están Ellos están En lo contrario ¿Y qué ellos Alegan? Ellos alegan Que el tema Es que supuestamente Ellos lo están haciendo Por el bien De los trabajadores Porque supuestamente Si tienen más Espacio Consecutivo De descanso Con tres días consecutivos Esas personas Podrían Estudiar Formarse Cetera Cetera Tener mejores condiciones Que a la gente Le gusta eso Dicen ellos Que han hecho encuestas Y son demostrativas De que es así Nunca se encuentran Las han enseñado Nunca se han hecho Encuestas En las que los sindicatos Participen Siempre han sido Supuestamente Algunos gestores Empresariales Que han hecho eso Y demás Entonces nosotros Por eso No lo creemos Porque algunas Instituciones Que han implementado Eso Sus empresas Han tenido Inclusive Que echarlos Hacia atrás Por la resistencia Que ha provocado En los propios Trabajadores Afectados Por eso En los últimos días Ha surgido También a propósito Que estamos hablando De la moda En el trabajo Una forma De trabajo Que algunos Le llaman Una forma De trabajo Beneficiosa Y otro Que es Que explotan A los trabajadores Que son los famosos Call centers Hay trabajadores Que trabajan Hasta 20 horas 18 horas Producto De que le ofrecen Unas horas extras Que después Finalmente No se la pagan Al precio El hecho Es que el trabajador Sale más afectado ¿Qué han hecho Ustedes Para asesorar A esta clase Particularmente Porque son muchos Jóvenes Que están en el área De los call centers Para ayudarle A ver cuáles son Los derechos De ellos Como trabajadores Hay que entender esto Ese trabajador Tiene que tener Una formación Que le permita Hablar un segundo idioma Así es Especialmente el inglés Como le exigen ellos Sin acento Con un dominio total Etcétera Etcétera Y En realidad Nosotros hemos tratado Y estamos tratando De organizar Ese trabajador Para que pueda ser Sujeto De derecho Hay que decir Que los empresarios Que están En los call centers Con raras excepciones Son personas Altamente reacias A la participación De esos jóvenes En organizaciones Al punto Que nosotros Tenemos Más de 10 Casos En que jóvenes Que han intentado Reivindicar derechos Elementales Laborales Han sido puestos Fuera de las empresas Inmediatamente Fuera de las empresas A muchos Inclusive Prefieren Hasta Si tienen que pagar El salario En su casa Hacerlo Pero no permitirle El contacto Con los demás Trabajadores Ahí Descuentan Hasta el tiempo Que alguien Se retrasa En el baño Según entienden ellos Hasta ese extremo Se llega Ahí Pero eso no es Ir fuera De la normativa Que tenemos nosotros Eso es como Traer de otro país O de otro mundo Su propia ley E imponérsela Su propia ley E imponérsela Y además Recordar esto Estos con centers Son los que sustituyen Aquellas famosas Zonas Franca Textiles Que teníamos antes Que empleaban Básicamente mujeres Y había que ver Las condiciones En que la empleaban Entonces Estos están Trasgadando A ese tipo De trabajador Esa acción Con la Agravante De que estos son Trabajadores De otro tipo Porque son Trabajadores Más formados Por el tipo De trabajo Que llevan A cabo Y por eso Son más Reactos A aceptar Ese tipo De sometimiento Se están dando Inclusive Grandes conflictos A consecuencia De eso Mucha demanda Y presión De los trabajadores Que acuden a nosotros Precisamente en busca De esa Defensoría Y que nosotros Lo estamos Asistiendo Aunque hay que decirlo Cada vez La mayoría de veces Que alguien intenta Ahí Reformar Las condiciones De vida Y de trabajo Interna Generalmente Los trabajadores Paran en conflicto Que van A los tribunales Porque los patronos No quieren aceptar Ni admitir El derecho A organizarse Para defenderse Que tienen Esos trabajadores Y que han hecho Entonces ustedes Finalmente Para que Estos call centers Que parece que tienen Más poder que todo el mundo Entren por las reglas Entren por la norma Y le puedan aplicar Los derechos Que merecen Esos trabajadores Hemos hecho Hemos hecho Trabajo Centrado Con el ministerio De estado De trabajo Para que se levante Las atas de infracción Correspondientes Hay que decirlo Algunos inspectores En diferentes regiones Que estos call centers Operan No actúan En consecuencia Con la ley O sea que están aliados Con ellos Con los call centers Tienen alianzas Tienen acuerdos Entorpecen Entonces La entrega De lo que se llama El lata De percibimiento Para someter Las infracciones Entonces nosotros Hemos tenido Que demandar Al propio ministerio De trabajo La necesidad De que sus inspectores Se han cambiado Se han investigado Porque sospechamos Que tienen esa actitud Otros no Otros cumplen El proceso Lo someten Y le digo Que nosotros Entonces tenemos Muchos casos En los tribunales Sobre la base De los sometimientos Que nos hemos visto Obligados a hacer Por la actitud Que tienen Estos con centers Aquí se quiere decir Una cosa Y eso hay que decirlo así Aquí se quiere decir Que como esa gente Dan empleo ¿Entiendes? A esa juventud Hay que permitir Que ellos hagan Lo que quieran hacer Lo que hacen Es que explotan A mano libre Y así no podemos ¿Entiendes? Así no podemos Porque si decimos así Entonces que A una empresa Hay que permitir Que viole las leyes Y la constitución Etcétera Etcétera Porque da empleo Entonces ¿Entonces para qué Tenemos esas leyes? Es un asunto Que no podemos Por supuesto convenir Porque esas instituciones Se basan En Establecer en clave En los países Donde le permiten Hacer eso Entonces Donde no se lo permiten Supuestamente se van Y hacen recorrido Por el mundo ¿Y en qué Terminito de trabajo Con eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace? Entonces ¿Para qué sirve? Ese tipo de empleo Bueno Hablamos entonces Con el ministro Y le dijimos Que mire Mientras esto Siga Como está planteado Nosotros No nos va a quedar Más alternativa Que llevar El país Ante la organización Internacional De trabajo OIT Y someter Una queja A la OIT Hay que entender esto Cuando se somete El país El país No es a la empresa A quien en definitiva Terminan sometiendo Ni llamando Es al país Entonces le dimos un plazo Le dimos un plazo Le dimos un plazo Al ministerio de trabajo Para que actúe consecuencias Porque si no Entonces habrá Ese sometimiento Él se comprometió A instituir Una comisión Permanente De seguimiento A los temas Y que Los reportes Que se hagan De que empresas Determinadas Están violando Esos derechos Proceder entonces Al sometimiento Correspondiente Usted daba unas declaraciones Saliendo Un poquito Del tema De los call centers Y entrando Siguiendo en el tema De los trabajadores Por supuesto En el mes de febrero A inicio de este mes Usted decía Que el aumento salarial Que se habría producido Recientemente Para todos los trabajadores Que usted luchó muchísimo Y pelearon Con ministerios de trabajo Y con los empresarios Que el alza De los precios De los artículos De primera necesidad Se habría tragado Ese aumento Y viendo ahora Que la inflación Que los precios Siguen aumentando Uno dice Pues ya No solo Lo que aumentaron Sino que Lo poco que quedaba Hasta lo que no aumentaron También Del salario También va a bajar ¿Cuál es su posición Respecto al aumento salarial Viendo esto? Usted dijo Cuando estaba Introduciendo el programa Dijo ¿Qué ha pasado Con el dólar Con la prima del dólar Y qué ha pasado Con los combustibles O sea Cuando usted Dijo eso Inmediatamente Yo Me trasladé A lo que ha pasado Entonces Con el salario Nosotros Logramos El salario El salario mínimo Más alto Se fuera A unos Cinco mil 15 mil 15 mil 480 pesos Por ahí 82 pesos Por ahí Es el mínimo Más alto Hay que entender Que hay De 14 De 11 De 9 Etcétera Y hay gente Y hay gente De los ayuntamientos Fue 3.2 Fue 3.2 O sea La gente dice ¿Y de qué me está hablando? ¿Por qué? Por un tema que claro Y hay que entenderlo El que consume salario bajo Gasta el dinero Básicamente En cosas que son Alimentos Medicina Transporte ¿Cuáles? Los pagos de servicios Más elementales Vivienda Etcétera Etcétera Entonces ¿Qué es lo que en definitiva Sube? Son esos artículos Los demás artículos Puede que se muevan Más lentamente Pero estas personas Que deben Poco salario No tienen tiempo De pensar En esos artículos Que se mueven Más lentos Más lentos Porque su vida Es el día a día Es la comida Es comer Entonces Si eso aumenta Con el tema De los combustibles Y la prima Del dólar Precisamente Lo que nosotros Logramos como salario Los pesos Que nosotros Logramos como salario Fueron prácticamente Tragados Inmediatamente Por la ola Inflacionaria De especulación Que vino Inmediatamente Por eso nosotros Inclusive Nos vemos obligados A plantear La necesidad De que Aunque la tarifa De salario Se debe revisar Cada dos años Nosotros consideramos Que una revisión Cada dos años Es Demasiado Es tensa ¿Verdad? Para cómo marchan Los procesos Están condenando Al trabajador A vivir endeudado O a morirse De hambre Entonces nosotros Estamos obligados A pedir que esa revisión Sea por lo menos Anual Y por eso Nosotros presentaremos Pero que aquí Los precios Suben mensual Y diario Incluso La medicina La comida Todo el transporte Todo sube así Entonces ¿Qué estamos nosotros Obligados a hacer? En lugar de esperar Dos años Por lo menos Al año Pedir Esa revisión Cuando la hacemos Acusan de una vez Que se quiere Desestabilizar la empresa Que se quiere provocar Despidos De trabajadores Etcétera Etcétera Porque no se está En condiciones No hay suficiente Capacidad de las empresas Para hacer esos aumentos Pero Nadie Se mete en lo otro Nadie revisa lo otro ¿No entiendes? Porque bajo el pretexto Del tema del libre mercado Y de la libre empresa Entonces Se respeta eso Pero no se respeta Entonces La situación En que el trabajador Vive Y como consecuencia De eso Entonces nosotros Estamos diciendo Que por el camino En que se va Nosotros no tenemos Más alternativa Que presentar Una propuesta De aumento Adelantada Al año De cumplirse la tarifa Debido a la situación Que se ha creado ¿Y qué reacción Ha encontrado eso Por ejemplo En el ministro de trabajo Porque él Más que nadie Como funcionario público Está viendo Que la economía Está fuñida Y que siguen subiendo Los artículos Nosotros fuimos Por dos vías Fuimos por la vía Del congreso Que lo mencionaba también Ahorita Y le dijimos A congresistas De la Cámara de Diputados Del Senado Miren señores Ustedes tienen que hacer Con este tema Aquí hay un proyecto Que plantea La indexación Anualizada Del salario Y está ahí Durmiendo el sueño eterno ¿Por qué? Porque desde que ese proyecto Se presentó De una vez hubo Cierta presión De sectores empresariales O se presentó El hombre del maletín En el congreso Para que no se resolviera O pasó eso Y ese proyecto Se engabetó Nadie más Ha hablado De ese tema Nosotros hemos solicitado A los diputados Desengabetar ese proyecto Ponerlo en agenda Porque la indexación Si permitiría Que por lo menos Que por lo menos El costo aproximado Más o menos De la canata familiar Se pueda Acercar más Si la inflación Anualizada Se indexa Don Pepe Se me acabó el tiempo Gracias por venir Siempre es interesante Hablar con usted Usted es un máster En materia laboral Esperamos que sea Con esa fuerza Defendiendo los derechos De los trabajadores Y ustedes No se muevan Que mañana volvemos No, el lunes Volvemos En arroba meridiano CNI Hasta entonces Suscríbete al canal